¿De qué se trata Intersec y cuál es el objetivo de la exposición? Bueno, Intersec es una exposición de seguridad integral. Está relacionada con los rubros de seguridad electrónica, seguridad personal y detección de incendios. El visitante va a poder encontrar todo lo relacionado con las novedades de la seguridad electrónica en los distintos rubros, desde la videovigilancia, sistemas de alarma, monitoreo, todo lo que es la transmisión de alarmas a distancia, el CCTV, son las cámaras de circuito cerrado de televisión, esto que hoy vemos como video urbano. Y después lo relacionado también con detección de incendio temprano, detección, extinción. Hay sistemas muy sencillos, muy económicos que hoy en día cualquier hogar podría tener para detectar un incendio y evitar justamente un daño tan grande, pero no se toma todavía una conciencia en la población con respecto a eso. Esta exposición tiene más de 5.000 metros cuadrados, hay casi 200 expositores de todo tipo. Bueno, Intersec 2010 se está realizando en la rural, a partir de hoy, día miércoles, jueves y viernes, de 14 a 21 horas, principalmente profesionales, pero para aquel que quiera venir y conocer, o son asesores de empresa, con gusto también esto le va a permitir encontrar qué tipo de equipamiento es el que tienen que poner para sentirse realmente protegido.